Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo entrenamiento de Vestaiglin que hemos creado específicamente para nuestro canal de YouTube. Es un entrenamiento corto de tan solo 25 minutos que hemos llamado quemagrasas 25 minutos que es como un nombre como muy comercial y que a lo mejor te puede dar la sensación de que es poco tiempo de entrenamiento pero te garantizo que la clase te va a gustar mucho y que te vas a quedar con una sensación de haber entrenado realmente duro en muy poco tiempo. Entrenamiento perfecto para los días que quieres combinar con otros tipos de entrenamiento o simplemente que tienes poco tiempo. Antes de empezar me gustaría porque si estás pedalando con nosotros en nuestro canal de YouTube no estarás acostumbrado a entrenar con las gráficas de entrenamiento que utilizamos dentro de nuestra aplicación Vestaiglin así que te explico muy rápido lo que va a suceder para que entiendas en qué consiste el entrenamiento de hoy y comenzamos el calentamiento. Esto que ves aquí es una gráfica de potencia. Básicamente es lo mismo que decir que es una gráfica de percepción de esfuerzo. Los colores azul, verde y amarillo hablan de sensación de esfuerzo fácil, que es ligero, que es fácil, que simplemente no vas a tener que esforzarte mucho. El naranja rojo y el segundo rojo es cuando vamos a entrenar duro. Así que lo que vamos a hacer en la clase de hoy como puedes ver es que vamos a empezar pedaleando de manera fácil y conforme vayan pasando los minutos será cada vez más duro, cada vez más duro y acabaremos la clase a tope dándolo todo. Es muy conveniente que utilices un pulsómetro o una máquina que mida potencia para este tipo de entrenamientos por tu seguridad y por tu bienestar. Ahora sí, ya tienes todo lo necesario para comenzar el entrenamiento. No me enrollo más, perdón. Vamos a empezar con nuestra entrada en calor. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te sincronices conmigo. Quiero que pongas resistencia al mínimo. Y tal como ves en la gráfica de entrenamiento, vamos a empezar con el color azul. El color azul significa esfuerzo muy ligero, que traducido es que no tiene que costar nada. Y lo más importante, lo que quiero que hagas es que trates de moverte al ritmo de la música, que es la misma velocidad a la que me muevo yo. Muy bien. Y dibujando una gran sonrisa, espero que estés dibujando una gran sonrisa, espero que estés dibujando una gran sonrisa. Una gran sonrisa, estés donde estés en el planeta. Quiero que vengas a tu manillar. Y que te lo tomes con muchísima calma, respira profundo. ¡Fantástico! Así que por delante tenemos 25 minutos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una especie de escalera de intensidad. Vamos a ir como subiendo pequeños escalones y cada escalón te voy a pedir que entrenes un poquito más duro hasta llegar al último escalón que te voy a pedir que trabajes al máximo durante tan solo dos minutitos y medio. Ese es nuestro reto. Para hacerlo más fácil de seguir, cada escalón es de tan solo dos minutos y entre cada escalón tienes un minuto de descanso. Así que harás escalón de dos minutos, descanso de uno. Dos minutos, descanso de uno. Así de fácil, ¿vale? Yo te iré avisando con tiempo de la intensidad que tienes que poner. ¡Muy bien! De acuerdo, dos minutitos y algo. Esto es la entrada en calor, así que tómatelo con calma. Lleva la mano a tu resistencia y súbela un poquito. Ayuda a tu cuerpo a entrar en calor. Lo que sea contigo, aunque tú me digas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo, aunque tú me digas solo como amigo. Yeah, estoy loco de tus besos. Yeah, baby por ti es que rezo. Yeah, no sé si soy invisible. Pero bebé sí quiero decirte que nadie te tratará como yo. Que él al final soy como tú. Y ahí te tiene como yo, yo. La no sube, la no baja, el de la no baja. No te portas nada, mami, es que no me encajas. Y porque lindo tienes el tag. Lo lindo se acaba con los años de lo que sea contigo. Aunque tú me digas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo. Aunque tú me digas solo como amigo. Yeah, estoy loco de tus besos. Yeah, baby por ti es que rezo. Yeah, soy el amigo favorito. Muy bien, 50 segundos más. Te estoy dejando que te muevas, que escuches la música, que disfrutes. Y el objetivo de este minutito, de estos pocos segundos que quedan simplemente es que tus pulsaciones vayan subiendo. No solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo. Aunque tú me digas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Último 10 segundos. Yeah. Aunque tú me digas solo como amigo. Yeah. Estoy loco de tus besos. Yeah. Muy bien. Yeah. De acuerdo. Baja la velocidad de pedaleo. No toques la resistencia ahora. Y durante 60 segundos quiero que te adaptes a esta nueva velocidad. ¿De acuerdo? Quiero que respires profundo. Estamos en el principio del camino. Y tú dirás. Vamos a ver. Han pasado 5 minutos ya. Me quedan solo 20. No me va a dar tiempo a entrenar. Confía en mí que te va a sobrar tiempo. Ya lo verás. Te quedan 30 segundos para comenzar el primer escalón. Lo vamos a llamar el escalón del esfuerzo moderado. Te voy a pedir que subas la resistencia a una intensidad media con el objetivo de buscar un esfuerzo moderado que cueste un poco, pero que no sea tampoco demasiado. ¿Vale? Es nuestro primer escalón y desde ahí vamos a ir sumando. Te quedan 10 segundos. Prepárate para ponerte de pie. Sube la resistencia a intensidad media. Esfuerzo moderado. Y desde aquí ponte de pie. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien te veo! Esfuerzo moderado, eh. Reserva energía. Es el primer escalón. De acuerdo. Conmigo. Siéntate unos segundos. No toques la carga. Estás todavía dentro del escalón. Te queda un minutito. ¡Ay, ese esfuerzo moderado, eh! Hace que empiece a hacer calor aquí. ¡Lo veo! Mueve manos y ponte de pie. No puedo hablar más... ¡Ya, sería! Hoy vamos a ir ahí. Hoy tenemos que pasar occasionally. No. No. 15 segundos y habrás superado el primer escalón en 10 segundos. Cuando te sientes, te voy a pedir que quites toda la resistencia, ¿de acuerdo? Confía en mí. La vamos a quitar toda por completo. Vale, siéntate. Quita toda la carga, toda. Respira profundo. ¡Wow! Tienes 50 segundos ahora para bajar todas las pulsaciones. Cuanto más bajes pulsaciones, mejor. En este momento, la sensación que vas a tener es, tampoco necesito descansar mucho, pero confía en mí, ¿vale? Esto es un entrenamiento interválico y conforme vayas avanzando, cada vez será más duro. ¡Oye! ¡Qué buen rollo tiene esto, eh! 20 segundos y te vuelves a poner de pie. Quiero que te pongas de pie exactamente con la misma intensidad, con la de esfuerzo moderado. Así que prepárate. Lleva la mano a la resistencia. La subes buscando intensidad media. Esfuerzo moderado. Y desde aquí, empujando un poco, mueve tus manos, ponte de pie. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sientate unos segundos sin modificar la resistencia! Estás en medio de nuestra escalón. Y el esfuerzo moderado. Debes sentirlo así. Al sentarte tus piernas empujan un poco. Buenísimo. Mueve manos. Ponte de pie. ¡Ay, ay, ay! Esta canción me suena a desafío. Me suena a verano. ¡Ay, ay, ay! Diez segundos. Y escalón superado. Bien, bien, bien. Mira, quita toda la resistencia y siéntate. De nuevo, quita toda la carga. Un minuto. No está mal. No está mal. Primeras dos oportunidades de trabajo en esfuerzo moderado. Un minuto sin nada de carga y si la cosa va bien, deberías comenzar a sentir un poco de calor. Posiblemente las primeras gotitas de sudor. Por delante tienes cinco escalones. Dos escalones, dos escalones intensos, dos escalones muy intensos y el último escalón máximo. ¿De acuerdo? Esta es la primera vez que vas a trabajar en esfuerzo intenso. En 20 segundos te vas a poner de pie. Cuando lo hagas, la resistencia tiene que ser más de lo que has puesto antes. Esfuerzo intenso. Lleva las manos a tu manillar. Empieza a subir la resistencia de forma que cueste. Sensación de esfuerzo intenso. Esto es una resistencia media-alta. Y desde aquí, ponte de pie. ¡No te escaques! Es la primera vez en el entrenamiento de hoy que te esfuerzas. Así que vamos. Minuto y medio. Para saber si has puesto la intensidad adecuada, más o menos podrías hacerte la idea de que la resistencia que tengas en este momento debería permitirte aguantar los 15 minutos, 20 minutos máximo. Es decir, si siguieras pedaleando tú y yo aquí, en unos 15 minutos tendrías que sentarte porque no podrías más. ¡Suscríbete al canal! 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 momento, no estás sudando y tu corazón no empieza a agitarse rápido, es porque me estás engañando. No me engañes. No necesitas descansar hoy. Por delante, cuatro escalones más. Vamos a por el siguiente, idéntico al anterior. Vas a poner una resistencia media-alta, vas a buscar de nuevo esfuerzo intenso. Ya sabes, deberías poder aguantar unos 15 minutos consecutivos con esa sensación. Y ahora, con cada escalón que tú y yo subimos, nos retamos un poquito más, nos hacemos más fuertes. Sube el siguiente, manos, sube carga y ponte de pie. Baby, while we're young Baby, while we're young Baby, while we're young ¡Ay, qué bien lo estás haciendo! ¡Un minuto y nuevo descanso! ¡Sé fuerte! ¡Uhú! ¡Uhú! Vale, quita toda la carga y siéntate. ¡Quítala toda! ¡No está mal! ¡Un minuto de descanso en lo que ahora llamamos ya recuperaciones incompletas! Es decir, en un minuto no te va a dar tiempo a recuperarte por completo. Eso provoca que cada escalón de dos minutos hace que te sientas más y más cansado y que el último escalón vaya a ser un reto personal, incluso siendo una clase tan corta como esta. Por primera vez en la clase de hoy, vamos a por dos intervalos de intensidad muy alta. Dos intervalos de esfuerzo muy intenso. Para que te hagas a la idea, el esfuerzo muy intenso es aquel que eres capaz de aguantar solo cuatro o cinco minutos. Mueve tus manos. Sube la resistencia. Busca la intensidad que serías capaz de aguantar solo. Solo cuatro o cinco minutos. La mitad del tiempo que vas a estar de pie. Y ahora, de pie. ¡Dame un minuto más! ¡Dale! 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 ¡ Imagine! ¡ierten 4f! ¡Dale! 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 ¡Au! ¡ метastas que dan 40 segundos, su cuerpo debería ser capaz de aguantar todavía! ¡Dos minutos más! ¡Pero solo tienes que aguantar 30 segundos! ¡Uh! ¡Cinco segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quita la carga! ¡Uh! Te quedan dos intervalos. Uno de dos minutos muy intenso, como el que acabas de hacer. Y el último de dos minutos de esfuerzo máximo. Esta es la parte quemagrasas. Esta es la parte que va a poner tu corazón en órbita. ¡Prepárate! En cualquier entrenamiento, en cualquier entrenamiento de este tipo, de nivel 3, que es de nivel de intensidad muy elevado, llega un momento en el que tú y yo nos tenemos que unir para superar el reto. El reto empieza ahora, mueve manos, sube resistencia y busca esfuerzo muy alto, de pie. ¡Buy! ¡Buy! A través de la pantalla, a través del hiperespacio, te veo pedaleando en tu casa y lo estás haciendo increíblemente bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No toques carga! ¡Siéntate! ¡Cómo duele esto! ¡Grande! Solo tienes que aguantar un minuto. ¡Aguanta! ¡Valiente! ¡Manos! ¡Despega! ¡Quince segundos! ¡Madre mía! ¡Cómo se nota! ¡Siéntate, quita carga! ¡Wow! ¡Cómo se nota! ¡La falta de descanso ya! ¡Las recuperaciones incompletas! Parece increíble el nivel de intensidad que hemos alcanzado en tan poco tiempo. Llevamos pedaleando juntos 23 minutos. ¡Solo 23! Y al principio de la clase parecía que... ¡Pues que esto no...! ¡Aquí no falta chicha! Y fíjate cómo estás ahora. ¡Te voy a pedir un último esfuerzo! Rara vez trabajamos a esta intensidad en una clase. La única razón de hacerlo hoy es que es una clase de 25 minutos y que solo lo vas a hacer una vez. Tienes por delante dos minutos y medio en los que tienes que trabajar con la máxima intensidad. Básicamente, máxima intensidad significa que tienes que poner la carga que te permite aguantar solo esos dos minutos y medio. Si esto durara dos minutos y cuarenta segundos no podrías. Así que prepara manos. Sube la intensidad. Esfuerzo máximo. Ponte de pie. ¡Y acaba lo grande! ¡Estés donde estés! ¡Acábalo grande! ¡Estoy contigo! ¡Minuto y medio! ¡Minuto y medio! ¡No guardes energía! ¡Porque no queda más! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Para acabar a lo grande! ¡Cuarenta segundos! ¡Cuarenta segundos! ¡No guardes! ¡Ni una gota de energía! ¡Veinticinco segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Pedazo entrenamiento! ¡Te acabas de marcar! ¡Quita carga! ¡Uuuh! ¡Dame unos segundos! ¡Dame unos segundos! ¡Dame unos segundos! ¡Porque estoy mayor! ¡Guau! ¿Cómo te sientes? Resistencia al mínimo ¡Uh! Mueve piernas Oxigénalas Oxigena tu corazón ¡Guau! De verdad Mi más sincera enhorabuena Has entrenado 25 minutos Haciendo un trabajo De intervalos de alta intensidad Espero que la gráfica Te haya ayudado A entender el entrenamiento Espero que te haya gustado Espero Estés sin una pizca de oxígeno En este momento Y espero que me escribas en los comentarios ¿Desde dónde has pedaleado? ¿Y cómo te sientes en este momento? Oye, y de paso dime una cosa Te he hecho una de 25 minutos Porque era Era nuestro primer contacto Teníamos que conocernos tú y yo Pero ahora que nos conocemos A lo mejor te atreves Con una de 40 minutos Una escalera de 40 minutos No sé Yo no sé si me atrevería Dímelo también Continúa conmigo Un minutito y medio Sigue respirando profundo Si tienes agua a mano Bebe Yo me la he dejado En casa Pero no pasa nada Ahora beberé Siempre deberíais llevar agua A mitad de entrenamiento Y beber siempre un poquito ¿Vale? No es necesario que yo os lo diga Bebe cuando lo necesites Una cosa Antes de parar De pedalear Esto que estamos haciendo Es muy importante Yo hablo para mantenerte entretenido Pero esto es muy importante ¿Vale? Baja pulsaciones Recupera por completo Y ya verás Como de esta manera Te vas a ir a la ducha Sintiéndote genial Una cosita importante Esta clase Este entrenamiento Lo he creado específicamente Para YouTube Y para poder crearlo Para YouTube Lo he tenido que hacer Utilizando música libre De derechos de autor Es decir Es música Que no es conocida A pesar de eso Como has podido escuchar Pues está muy bien Es música de Epidemic Sound Está muy bien Está muy bien Si quieres Si esta clase te ha gustado Si esta clase te ha gustado Utilizando música De Epidemic Sound Libre de derechos de autor Imagínate Lo que te podría llegar a gustar Pedaleándola En todo su esplendor Con música comercial Y conocida Que tú seguro Que conocerás Si quieres pedalearla Hay exactamente Una clase idéntica A esta En la aplicación De Best iClean Te dejo el enlace Abajo Para que puedas Pedalearla Disfrutar Y cantar Al ritmo de la música Que más te gusta Ahora Poco a poco Ve parando De pedalear Hasta que te detienes Por completo Wow Oye que bien Vamos a estirar Un poquito Nuestras piernas Mientras que lo hacemos Simplemente Respira profundo Y ahora que tu corazón Se ha llenado de aire Vamos a dejar Que se llene También de alegría Lleva una de las piernas Abajo Llevas el talón Abajo Y estiras el gemelo Y tu corazón Se tiene que llenar De alegría Por una sencilla razón Y es porque hoy Has dedicado Un tiempo De tu día De tu vida Tiempo que es importantísimo Porque es lo único Que tenemos Lo has dedicado A cuidarte Y eso es mucho Más De lo que muchísima Gente hace Y tu cuerpo Tu mente Tu corazón Si lo continúas Haciendo De continuo Te lo agradecerá Durante muchos años Y el cuerpo No tiene que durar Muchos años La otra pierna Puedes bajar De la bici Y vamos a estirar Un poquito El cuádriceps La otra pierna Muy bien Vamos a estirar Un poco el isquio Yo creo que es más Que suficiente Si utilizas La parte media De la bicileta La espalda recta Y basculando Desde la cadera Con la espalda recta Bajas un poquito Punta del pie Hacia ti Y enseguida sentirás Levemente la tensión En la parte trasera No es necesario Que dobles la columna Para llegar a la punta De tu pie Yo también llego Pero no lo hago Porque puede ser malo En este momento Para la espalda Así que es mejor Que bascules Con la espalda recta Un poquito Y ya está La otra pierna Muy suave Igual que antes Espalda recta Y desde la cadera Basculas un poquito Estás relajando No buscas estirar No relajar Y vamos a relajar Otra de las partes Del cuerpo Que más se cansa Cuando estás encima De la bicileta Que son las cervicales Y la espalda Flexiona rodillas Estira un poquito La espalda Suelta un poquito El cuello Suave Puedes mover Incluso la espalda Dibujar una pequeña C Y desde aquí Subes despacio Amigo Amiga Muchísimas gracias Por dedicar Este ratito De tu día A pedalear conmigo Espero de corazón Que te haya gustado Porque ponemos Mucho esfuerzo A lo largo De todos estos años Para que así sea Espero verte Dentro de poco En otro entrenamiento Ya sea aquí en YouTube O si te animas Dentro de nuestra aplicación Si te animas Te dejo un descuento Abajo Para que puedas Acceder más baratillo E incluso te aviso Ya de antemano Que en breve Vamos a lanzar Una versión De nuestra aplicación En el que podrás Disfrutar de todas las semanas Alguna clase gratis Si es que no puedes Suscribirte ¿De acuerdo? A pesar de que no puedas Queremos que entrenes Con nosotros Nos vemos Cuídate Sé feliz Y no olvides Practica Best Cycling Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!